No puedo seguir, no quiero fingir, aún me haces sentir, pero no puedo evitar tanto llorar. Ven, siéntate, hay que hablar. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. ¿Dónde quedó esa pasión que abrazó al corazón? Extrañó el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Solo lo que fue, fuimos lo que ya no es. Vivimos en la ayer, todo bien milagros, todas las pruebas. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!